Buenos días, queridos alumnos. Soy la profesora Liliana Chavesta. Hoy, miércoles 2 de septiembre, nos toca el curso de comunicación. El tema del día de hoy es palabras antónimas. ¿Qué son las palabras antónimas? Son palabras que tienen significados contrarios. Ejemplos. El antónimo de abierto, cerrado. Antónimo de abierto, cerrado. Antónimo de reír, llorar. Antónimo de reír es llorar. Antónimo de verano, es invierno. Verano, su antónimo es invierno. Antónimo de frío, caliente. El antónimo de frío es caliente. Antónimo de día, noche. El antónimo de día es noche. Antónimo de alto, bajo. El antónimo de alto es bajo. Antónimo de gordo, delgado. El antónimo de gordo es delgado. Vamos a ver otros ejercicios con antónimo. Nos dice, marca con una X el antónimo de las siguientes palabras. Comenzamos. 1. Avanzar. El antónimo será correr, retroceder, lento o detener. El antónimo es retroceder. El antónimo de caerse será tirarse, llorar, subirse, levantarse. El antónimo de caerse es levantarse. Muy bien, chicos. El antónimo de día será noche, tarde, amanecer, madrugada. El antónimo de día es noche. Antónimo de calor será frío, nuevo, invierno, helado. El antónimo de calor es frío. El antónimo de apagar será oscuridad, luz, prender, asustar. El antónimo de apagar es prender. Muy bien. El antónimo de hablar será dialogar, callar, conversar o gritar. El antónimo de hablar es callar. El antónimo de húmedo será mojado, azul, lluvioso, seco. El antónimo de húmedo será seco. El antónimo de derecha será lado, izquierda, brazo, costado. El antónimo de derecha es izquierda. El antónimo de leer será escribir, caminar, saltar, repasar. El antónimo de leer es escribir. Muy bien. Relaciona con una flecha el antónimo de cada palabra. Antónimo de rápido será malograr, resta, quitar, duro, enemigo, lento, odiar, separar. Antónimo de unir, malograr, resta, quitar, duro, enemigo, odiar, separar. Antónimo de unir es separar. Antónimo de amar es malograr, resta, quitar, duro, odiar, enemigo. Antónimo de amar es odiar. Antónimo de suma será malograr, resta, quitar, duro, enemigo. Antónimo de suma es resta. Antónimo de reparar será malograr, quitar, duro, enemigo. Antónimo de reparar es malograr. Antónimo de dar será dar, duro, enemigo. Antónimo de dar es quitar. Antónimo de blando será duro, enemigo. Antónimo de blando es duro. Antónimo de amigo es enemigo. Bueno chicos, espero que el tema del día de hoy les haya gustado. Ahora con ayuda de mamá y papá resolverán sus hojas de actividad. Cuídense mucho, abríguense, los quiero. Hasta mañana. Gracias. 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 Gracias.